tequila hacienda vieja te invita al campeonato estatal charro de los altos dos mil dieciséis don félix bañuelos rancho el guayabal arandas jalisco acompáñanos desde el jueves veintiuno viernes 22 sábado 23 y domingo 24 de abril del 2016 participando los 22 mejores equipos de los altos además banda en vivo evento 100% familiar tequila hacienda vieja patrocinador oficial la tradición está en nosotros